de medicina y de la carrera de odontología de este centro universitario están exigiendo se agiliza el trámite para obtener título universitario. Nirvana Velásquez estará más adelante con un reporte, pero fíjese que tiene razón, don Eduardo. Deben de trabajar en el área administrativa en la universidad. Yo creo que ya es tiempo que vayan a trabajar con todo el protocolo. Sí, es que hay mucha gente, Cecia, hay mucha gente que ya se quedó en el conformismo, se quedó en la pereza, luego de la pandemia, luego de ETA e IOTA, hay gente que ya no quiere volver a trabajar, especialmente el que ha estado acostumbrado, con todo respeto, a que el sueldo se le esté saliendo. Por supuesto. A que el sueldo le esté saliendo. Por eso es que aquí entendemos a las personas cuando quieren trabajar porque su trabajo es diario, o sea, según lo que ganan diariamente. Imagínense que aquí hay gente con todo respeto. Yo lo digo con todo respeto sin entrar en ánimo. No, pero sobre todo cuando son empleados públicos. Sí, sí, por eso no. Por eso le digo, sin entrar en ánimo de diferencias con nadie. Pero es que hay gente que se le ocurre todavía estar preguntando por los días de feriado morazánico. Y para mí ese tema es absurdo abordarlo. Sí, es absurdo abordarlo y consultarlo. Si aquí estamos para levantarnos, para trabajar, pero estar diciendo qué pasa con los feriados del día morazánico, que tenemos derecho. O sea, que hay un montón de gente que no trabajó seis, siete meses. Y algunos lo han hecho, que tiene sus ventajas también. No es lo mismo que usted se movilice desde su casa hasta su trabajo. Si lo ha hecho desde su casa, también ha tenido una comodidad porque lo ha podido hacer en sandalias, en calzoneta, sin bañarse. Desde su hogar ya es. Desde su hogar es distinto, es distinto. Bueno, egresados de ontología de la UNA exigen entrega de títulos. También hay médicos que están exigiendo sus títulos y creo que hay que entregárselos. Y otro detalle que dejo el mensaje es la puntalita. Muchos miembros de la institución militar policial, policías militares...